¿Qué es la novela más cercana? Yo durante todos estos años me he ido autoformando, estudiando creación literaria. Cuando yo dije ya llegó el momento de escribir una semblanza de mi madre, yo tenía varios propósitos. Entre uno, proyectar todas las cualidades que tuvo una mujer maravillosa como Rosa de Tampio. Por otra parte, quería no solo hacerle un homenaje a ella, sino a todos los educadores, que son formadores de hombres y mujeres del mañana. También yo quería darle ese espaldarazo porque la labor del educador no es reconocida. Un solo educador hace algo malo y la gente generaliza cuando hay tantos educadores que dejan la vida en las aulas. Por eso en mi presencia nadie puede hablar de un educador, porque yo vi el compromiso, el sacrificio de mi madre. Recuerdo doble jornada y ella, los niños de lento aprendizaje en primer grado, niños de 11 y 12 años, sin saber leer ni escribir. Ella hablaba con los padres, se los llevaban en la tardecita. Los padres eran seis y cada hijo era tutor de uno. Yo me acuerdo llevándole la mano a Roberto, también peleando con Roberto, era una niña de siete años. Mi mamá decía que todo el que sabe leer y escribir puede ayudar a una persona que no lo sabe. Ella creía en esa educación de avanzada. Posteriormente se crea el IPE. Todos esos niños aprendieron a leer y escribir. Ella hacía que los hijos ayudaran también para compartir ese tiempo. Ella nunca decía no tengo tiempo. Ella decía que el tiempo es prioridad. Estuvas poniendo lo más importante. No lo que quieres hacer primero, sino lo más importante. Y es más, ella nos decía, cuando tengas que hacer algo difícil, hazlo de primero. Y era una mujer con mucha sabiduría. En los tiempos en que Chitré no había psiquiatra, a quien le consultaba a la maestra Rosa. Un criterio recto. Una bondad sin límites. Una capacidad de perdón que yo le decía que trascendía al humano. Ella era capaz de perdonar en las más difíciles circunstancias, con una generosidad sin límite. Yo me acuerdo que ella, ¿por qué le diste los últimos cinco dólares? Dice, porque esta maestra los necesitaba más que yo. Yo tengo la comida de la quincena. Así era ella. Digo, pero ella sí nos advertía. Cuando van a prestar dinero, solo presten lo que pueden regalar. Porque si no les pagan, entonces se van a disgustar con esa persona. De salida ustedes saben que es un regalo. Si se lo devuelve, qué bueno. Pero la persona que les debe, si tiene vergüenza, no les vuelve a pedir. Presten solo lo que pueden regalar. Muy buen consejo. Yo cuando fui a hacer la novela, tenía que escoger una estructura. Yo le dije, yo no voy a contar un cuento largo aquí. Yo cuando llegaba de mi trabajo, me sentaba en una silla frente a ella después de cenar y conversábamos. Siempre la silla de la derecha estaba vacía. Y yo dije, yo voy a crear una estructura donde yo converse con ella y la silla a la derecha va a ser la silla del lector. Y creé una estructura que ustedes se sienten que están en la novela. Se sienten en el naufragio. Se sienten en los momentos de alegría. Se divierten con el humor del niño del interior. Yo recuerdo que cuando yo salió la novela, yo quería comprobar si el lector lo logré colocar en medio de la trama. Y le pregunto a una amiga mía que leyó la novela. Dice, tú leíste la parte del naufragio. Dice, sí. Digo, tú te sentiste que ibas en el barco a la unión. Dice, me sentí que iba en el Titanic. Yo sentí todo ese miedo que puede sentir una persona cuyo barco está al punto de naufragar. Dice, lloré varias veces, me reí varias veces. Y esos han sido los testimonios. Una profesora me dijo que manda vida de compromiso. Y que a la semana se la leyeron muy rápido. Mis novelas se leen rápido. Yo atrapo al lector. Ella vio que estos alumnos que se portaban mal, los vio muy aplicados. Y les pregunta, ¿y ustedes qué les pasó que están tan bien portados? Y el peor portado le dijo, maestra, al leer vida de compromiso, hemos tomado conciencia de la vida del maestro, del educador. Ustedes dicen que trabajan seis, siete horas. Ustedes trabajan todo el día. Porque cuando llegan a la casa tienen que calificar, tienen que prepararse para la clase del mañana. Y todos, y llenar una serie de documentos, le usó la palabra burocrático. La maestra quedó admirada. Un niño de sexto grado. Y él le dice, y encima de todo, maestra, nosotros portarnos mal. Eso no tiene nombre. Dice la maestra, vamos a ver cuánto les dura. Ha pasado todo este año. Y siguen bien portados. O sea, vida de compromiso te hace recordar a tus seres queridos. Yo me acuerdo que el editor me dice a mí, mi editor literario. Rosmery, pero estás poco. Te pones a conversar con una persona que ya no está aquí. Digo, sí está. Dice, pero murió. Digo yo, pero es que está del otro lado. Y el puente entre esta vida y la otra es el amor. Y yo lo cruzo cada vez que quiero hablar con mi madre. Él bajó la cabeza. Y yo estoy segura que se acordó de su madre. Y me dijo, es hermoso. Está bien, úsela. Te apruebo la estructura. Él era muy estricto en asuntos de estructura. Y todas esas personas que han leído la novela sienten que conversan con su escritora. Y conversan con ese personaje maravilloso que fue la madre de la escritora. Que formó una familia sustentada en valores con cuatro fundamentos. Amor a Dios sobre todas las cosas. Amor al prójimo. Compromiso con una sociedad justa. Y la búsqueda y encuentro de la misión en la vida. Yo los invito a leer vida de compromiso. Y estoy segura que no se quedarán indiferentes. Recordarán a sus seres queridos. Que están en el otro lado. Y construirán ese puente de amor para comunicarse con ellos. Aquellos que no lograron despedirse. En la novela yo pongo que yo por buscar quién me ayudara a llevarla al hospital no me despedí. Pero en la novela lo hago. Ustedes también pueden cruzar ese puente. Y despedirse de esos seres queridos. Que cuando fallecieron ustedes no pudieron hacerlo. Los invito a ver vida de compromiso. Esa novela que yo la hice desde el fondo de mi corazón. Con toda la emoción. De una hija que a pesar de tantos años. De mi madre haber partido la añoro como el primer día. Pero cuando siento un mínimo de tristeza. Recuerdo esa sonrisa de mi madre que iluminaba la estancia. Y escucho sus palabras. Estoy aquí. Muchas gracias.